Hola, hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien. Hoy vamos a aprender sobre comparativos. Ok, so, how do we write the comparative form of the adjectives? ¿Cómo escribimos la forma comparativa de los adjetivos? So, you need to know the following. Tienen que saber lo siguiente. If we have one or two syllables adjectives, si tenemos un adjetivo de una o dos sílabas, lo que vamos a hacer es agregarle al adjetivo la terminación ER. Ok, and then we are going to write the word than. Vamos a escribir la palabra than, que sería la palabra que. Ok, él es más gordo que, ella es más alta que. Ok, so, for example, long, que es largo, pasaría a ser longer en su versión comparativa. Entonces, esto es largo y esto es más largo. Ok, pero cuando tienen una o dos sílabas, solamente les vamos a agregar la terminación ER. Ok, now, lo siguiente es importante. Si el adjetivo con una sílaba termina con consonante y vocal, vocal, consonante, perdón, primero una vocal y después consonante, vamos a redoblar esa consonante última antes de escribir la terminación ER. Ok, por ejemplo, fat, fíjense que está escrito con consonante, vocal, consonante. ¿Sí? Como termina con vocal y con consonante, lo que vamos a hacer es volver a escribir otra T y después la ER, como está escrito acá. Fíjense, están escritas las dos T's y después viene la E y la R. Y después escribiríamos la palabra dan, que es para hacer la comparación. Ahora, si tenemos un adjetivo de dos sílabas, ok, y termina con Y el adjetivo, lo que vamos a hacer es cambiar la Y por la I latina y después le agregamos la terminación ER. So, happy becomes happier. Happy se convierte en happier, ok, y esto sería feliz y esto sería más feliz, ok. Y después escribimos la palabra dan para hacer la comparación. Ok, ¿qué sucede en el caso de los adjetivos que tienen tres sílabas o más? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a escribir la palabra more, que significa más, ok. Luego vamos a escribir el adjetivo y luego la palabra dan, que es para hacer la comparación, el que de la comparación, ok. So, for example, beautiful, que tiene más de dos sílabas, sí, tiene tres, beautiful, vamos a escribir entonces more beautiful, ok. No existe el beautifuler, no existe eso. Los adjetivos que tengan tres sílabas o más siempre van a ir con la palabra more adelante, ok. Automáticamente cuando ponemos la palabra more se cancela la ER del final, ok. No es que van las dos juntas, sí, o more o la terminación ER, sí. Pero recuerden que solamente la terminación ER es para las que tienen una o dos sílabas. Para los demás agregamos la palabra more. Ahora, atención, porque hay tres adjetivos que son irregulares. ¿Qué quiere decir irregulares? Que no se escriben igual en su forma de comparación, ok. Yo, imagínense, yo en castellano digo bien y en comparativo digo mejor, no digo más bien. Más o menos lo mismo pasa en inglés, ok. So, for example, good, que es bueno, pasa a ser better, ok. Esta va a ser la forma de escribir en comparativo. So, for example, voy a decir he is better at math than me. Él es mejor en matemática que yo. So, then, bad, malo, se convierte en worse, ok. And far, que es lejos, se convierte en further, ok. So, here I have some examples to show you. The first one says, a bear is bigger than a fish. Un oso es más grande que un pececito, ok. So, fíjense que la palabra bigger tiene dos g, porque big se escribe con vocal consonante, termina con vocal consonante. Le vamos a agregar la segunda consonante más la terminación er. Y luego vamos a agregar la palabra done, que es para hacer la comparación, ok. Yo digo, un oso es más grande que un pez, ok. Eso es la función del done. Then, the second one says, an elephant is heavier than an ant, ok. Un elefante es más pesado que una hormiga. Fíjense que la palabra heavy, que termina con y, en este caso, la hemos cambiado por una y latina, y luego le agregamos la terminación er, ok. And then, the word done, en este lado, ok. Entonces, sería un elefante es más pesado que una hormiga, ¿sí? Que una hormiga. Then, the third one says, a bed is more comfortable than a chair. Una cama es mucho más cómoda, es más cómoda, ¿sí? Que una silla. Entonces, yo estoy diciendo, una cama es más cómoda. Fíjense que como comfortable es un adjetivo que tiene más de dos sílabas, ok. No le vamos a agregar la er al final, sino que vamos a agregar la palabra more antes, ok. So, a bed, una cama, is more comfortable, es más cómoda than que a chair, una silla, ok. And the last one, the last example, it's an irregular adjective. El último ejemplo es un adjetivo irregular, de los que les mencioné recién. So, it says, my brother is better at maths than me, ok. Mi hermano es mejor en matemáticas que yo, ok. Fíjense que en este caso, estoy aclarando que es mejor en matemáticas antes de explicar que quién, ok. Entonces, mi hermano es mejor en matemáticas que yo, ok. Fíjense que el than no va necesariamente pegado al adjetivo, ¿sí? Es simplemente para hacer la comparación. So, en este caso estoy diciendo, mi hermano es mejor en matemáticas que yo, ok. Ok, so, that is it, that's all you need to know. If you have any questions about this, please ask them through Google Classroom. And see you next time. Bye, bye.